esto en mis redes no sea en youtube por discord y bueno por por twitter no lo voy a hacer sintiéndolo mucho vamos a ver un momento está twitch eso y ahora youtube donde está youtube aquí a ver y ahora me cambio a del cruzado a secas comunidad y ahora pues eso ahí estamos publicamos de hecho todavía somos cero y Vale, vamos a ver. Vale, pues aquí estamos ya. Bueno, lo he compartido. Lo voy a compartir por el de Discord. Espera, no, no, no. Pasado por aquí. Listo, pues ya está. A ver si ahora entra... Dos personas. Buenas a los que os hayáis metido. Ya lo he compartido por... Ay, leñe, no me digas. A ver, espera, esto... Ahí, fuera. Y llegar, lo mismo, que no... Que no quiero que tenga una carpeta propia. Ahí. Listo. Eh... Vale, Dittalfus. Vale, ha dicho, a ver, tal, vale, listo. Esto fuera. Ahí, Crazy, hola, Maver, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Ahí, ya, ya comenzamos. Cerrar. A ver, es que estoy cerrando ahora las cosas que abulten. Eh... Esto fuera también. Y ahora estaremos vosotros y yo con Cyberpan. He programado ya todos los vídeos. Ven, ya he hecho directo con Handro y un señor de Logroño y el de Bloss. Hoy iba a tener directo con Gerard, pero Gerard no ha podido porque se encuentra indispuesto. Pues vamos a dar al Cyberpan, señores. Que tengo ganas de continuar. Hay vicio de Cyberpan. Hoy vamos a estar todo el día. Hasta lo que haga falta. Las nueve o lo que sea. O incluso más. Bueno, recordad, habíamos matado ahí a alguien a cuchillo. Ah, bueno, y tenía verdad lo alimentario. Me quedé con que teníamos que desguazar más. Vamos a quitarnos... Yo es que personalmente me quitaría... No sé yo, eh. Es una mierda en comparación. Pero claro, estamos hablando de que da... 0,30 ataques por segundo. Nada, mira, lo que voy a hacer es desguazar... Las que sean peores. Ay, mierda, la he soltado sin querer. La cojo. Pero porque no quería soltarla, quería desguazarla. Yo pensé que estaba pulsando la Z y es la X. Es que dice que es mejor, pero claro. Las que ponga que son peores, sí que las voy a desguazar. Esto también. Es que esta... Sale que son épicas, pero no sé por qué no son buenas. Debería pensarme si guardarme. A ver, es que vamos a comparar Liberty con... Liberty con Demoledor. Pues... 3,75 ataques por segundo. Esta 1,21, pero le hace mucho más daño. Personalmente prefiero la otra. Legistown. Pues... Más de lo mismo. Tiene mucho... Va muy rápido, pero no... No es mi intención. Va, qué demonio. Me he quitado las pistolas. Escopetas... Os de vos, hace mucho daño. En comparación me refiero. Va, ya... Ya veré. De momento no se hemos quitado gran espacio. 36 de puntos, vale. Reúnete con Judy. Joder, y aún teníamos... Vale, y voy y subo de nivel. La pago. Ah, mira. Una cosa que se me había pasado. Ajustes. Por si acaso... Ha vuelto. Ah, mira, pues... Vale. Gano pasta. Realmente con Judy al atardecer. Vale. Cojo estas cosas. Y luego al final... Por X y por Y... Tengo que desguazar. Desguazamos. Pero es que me gusta ir con este cuchillo ahí. Como ir a Jandro ahí para cortar los menas. Esto sirve... Pues estupendo, ¿no? Pues vamos. Esto vamos. Ahora que estoy pensando... Ya creo que voy a terminar de subir lo de la constitución. Ya creo que nada se podía subir más, ¿no? Ah, que necesito 20 en actitud física. Pero si ya... Bueno, a menos que sea... El total, ¿no? Porque aquí ni de coña. Reduce todo el daño recibido en un 10. Esto es bueno. Los enemigos no pueden derribarte. Las dos seleccionamos. Pues este, por ejemplo, no está mal. A ver. Es que me había puesto de objetivo ir para acá. Por el tema este. Para ir directos a por Judy. Además, como tengo... Pues eso. Como veis. No gasto aguante. Pues... Estoy como más motivado. Aún así, espera. Hostia. Maybear. ¿Me sigues ahora? Me avisó el Gmail. Eh, pues... Ha sido gracioso. Porque lo he estado avisando también por lo... Por lo otro. O sea, al final esto es compazo. Vamos aquí. A ver. Más que nada porque decía que este es el que nos pillaba más a huevo. Y luego ahora con el V tal. Eh... Aquí tomando el té. Muy calentito. Hostia. Pues a mí me encantaría tener un jueguete. Las cosas como son. Pero claro. Es eso. La cosa. Lo que pasa es que también una cosa. Yo no soy de bebidas calientes. Me gustan más las bebidas frías. Soy más del té frío. O sea, el té, por ejemplo, me gusta... De hecho, los tés que son... Eh... Con sabor mentolado. Me suelen gustar más. Pero mentolado, pero frío encima. O sea, al final vamos. Nos vamos ahí a nuestro cochazo. Ahí. Es que va súper rápido. Me encanta. No me lo puedo creer. Que ahí había... Había un punto. Muy de rapa este coche, eh. Ah, no me deja seguir más. Le estoy dando la W, pero fijaos. Frena solo. En fin. Por cierto, me diré que esta es lesbiana, eh. Después de aquello, creí que pasarías de mí. Ay, no seas idiota. ¿Se sabe algo de las MOCs? ¿Iniciativas? ¿Ideas? No sé. No las veo tan seguido. ¿Y eso? Ya sabes cómo soy. A veces me encabronan. Nada más. ¿Qué me cuentas del Klaus? ¿Alguna novedad? Nada interesante. Todos intentan adaptarse a la nueva situación. Igual que yo. No pareces muy convencida. Tampoco es que no lo esté. ¿Qué ha sacado tan lago? ¿Hay algo que te haya puesto depresión? Pues... No. Judy. Podemos no hablar del Klaus, las MOCs, Arasaka, Militech y de cómo el mundo se va a la chingada. No más... Hoy no quiero pensar en nada de eso. En nada sombrío. Vale. Bueno. ¿Me cuentas lo que vamos a hacer? Pues... Últimamente le estuve metiendo mano a muchas virtudes y descubrí cómo grabar las experiencias de dos actores a la vez. Se me ocurrió que podríamos probarlo. Claro. Si quieres. ¿Qué tengo que hacer? Tú, mi amigo, vas a grabarme una virtud. ¿Nada más? Pon el freno, no nos adelantemos. Esta podría ser mi obra más importante. Podríamos hacerlo donde sea, porque este viajecito, ¿qué es este sitio? La cabaña es de alguien que conocía. Ahora está deshabitada. Cada tanto me doy el lujo de usarla. ¿Ahí es donde vamos a grabar? No, lo vamos a grabar bajo el agua. Nah, ni de coña. Vaya gilipollez. Dile que se busque a otro calzonazos. ¿Cómo ves? ¿Te apuntas? ¿Por qué dices eso? No sé, no me mola la idea. Punto. Es que es pensar en las oscuras profundidades y mis manos de puto fantasma empiezan a sudar lo que no está escrito. No, nadie te impide quedarte en la orilla. Pero del tirón. Chido. Pues, vamos. El equipo está aquí. Muy bien. Ya viste, tenovato. Vamos a ponerte el equipo. El agua es tóxica. ¿No te tira para atrás? Por eso nos ponemos los trajes. Dice Cruzada Toy no me acepta el color del té. No totalmente. O sea, dices negro y ala, racismo. Pero no se lo he permitido. ¿Qué pasa si me hundo como un saco de patatas? Es una de las posibilidades. Pero la grabación vale el riesgo. Dice, el movimiento del cuello es brutal. O sea, parece que hayan animado ese momento, pero un programa lo hace. Yo tomo té negro de la India sin azúcar. Ya es que he permitido el negro. No entiendo por qué no te lo aceptaba. Ese traje de buzo te queda de puta madre. Ah, no digas eso, güey. Vale. Más que nada porque a ella le mola la... Es lesbiana, eh. Pues nada, vamos allá. A empitonarnos los pezones. Empitonarnos los pezones. ¿Todo listo? ¡Es tu primero! No te alejes de nuevo. Y no desciendas muy rápido. ¿Y dónde vamos exactamente? A medio camino hacia lo más profundo. No verás nada, pero las corrientes son suaves. Debería ser seguro. ¿Quieres las coordenadas exactas? No, es igual. Me pegaré a ti como una lámpara. Va, cámara. Así que las negros son para ti algo más que un curro, eh. Pues claro. Imagina un cuadro, una canción. Están pensados para generar respuestas emocionales. Así es como funciona el proceso creativo. Así mero. El arte es un detonante para las emociones. Las negros son emociones casi puras. Hostia, pues está gracioso, eh. Ya llegamos. Nada para acá y mira directo hacia mí, ¿sí? Chido. Perfecto, la señal es clara. Nomás necesito tu ayuda para comprobar unas cosas. Necesito calibrar el equipo. Lo primero son los sensores de movimiento y la grabación. Da vueltas a mi alrededor, nada. Chido. Movimiento calibrado. Nada, siga. Ahora sigue la prueba de sonidos. Voy a parar a leer una canción. Tú dime cómo se llama. ¿La copias? Ya sé. Only you. De etas o rectino. En el clavo. Sale. Con eso debería bastar. ¿Y ahora? Prepárate para ver algo sorprendente. Espérate. ¿Cómo la ha sacado, eh? No la ha cogido ni con la mano. Sí, eso me queda rayadísimo. De qué ha dicho sobre el que pezones. Ahora toma esto. Agárrate bien. A bajar, se ha dicho. No veo mis piernas. Ahí veo una cosa azul. Que ahora pasa a ser roja. Impresionante, ¿no? Eso es. La hostia. ¿Qué es? Nuestra propia plantiz. Solía llamarse Laguna Ben. Hace unos 15 años, aquí todavía vivía gente. Sí, me acuerdo. En Zidam Limited quería construir una presa. La gente dijo que Nanai. Y pasó lo que pasó. Casas, parques. Lo inundaron todo. Este sitio te toca la fibra sensible, ¿no? Pues sí. Crecí aquí. No había vuelto desde que Laguna Ben desapareció del mapa. ¿Por qué me enseñas todo esto? Quiero obtener las respuestas emocionales correctas. Me cae que será perfecto para mi experimento. ¿Por qué va a ser perfecto? Porque espero que puedas captar toda la maraña de emociones puras que me genera este lugar. Te guste o no, reaccionarás a esos sentimientos. Y eso es lo que quiero captar. Esto promete. Vamos a hacerlo. Tantas veces me imaginé el momento en que regresaría. Me llevó años. ¿Cómo dar el valor para hacerlo? ¿Por qué no has venido antes? Buena pregunta. La respuesta fácil sería que no tuve tiempo, que los planetas no se alinearon. Pero la verdad es que se me hacía raro pensarlo. Joder, es que es flipante esto. Madot, buenas, gracias por seguirme. Que vaya, vaya Que cabrón Es para que nadie tuviese costa Nada, yo creo que todos Ah, vale, está dejando Varios para seguir Y aquí al lado Aquí es donde vivíamos Aquí vivíamos mis abuelos y yo Nomás avísame cuando Quiera seguir He encontrado algo Una cámara del año de la polka Una DPI 350 Es casi una antigüedad ¿Te gusta? Es broma, está bien chida Curioso sitio para una foto enmarcada Seguro la corriente la arrastró De caso de alguien ¿Algo interesante? No, que va Parece que se cayó De tu restaurante favorito A ver Tu infancia tenía sabor Perritos de proteína Del capital caliente Con salsa de chile habanero Super picante Claro que sabían Todavía mejor Cuando los robabas Ya sabes lo que dicen No es un caliente Si no echas fuego Por la boca O por el culo ¿Un palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá Jugábamos hockey callejero en patines ¿Qué pasó con tus padres? Mi padre nunca estuvo presente Y mi mamá murió cuando era morrita Apenas lo recuerdo Todavía tengo su foto Pero ya sabes Solo veo a una extraña ¿Qué ha sido eso? ¿Esas voces? ¿Voces? Ahorita lo único que oí fue a ti ¿Qué tal la experiencia de vivir con tus abuelos? ¿Cómo eran? Al abuelo le encantaban las cosas tecnológicas Me enseñó todo lo que sé Y contaba cada historia Ah, era imposible aburrirse Y la abuela era... Impredecible Un momento estaba furiosa Y así gente calmada ¿Y a dónde se mudaron? A Night City Sí, por unos años Aquí le van el depa que ahora es mío Pero odiaban la ciudad Así que se mudaron a Oregon Todavía los visito a veces Sigamos, Judy A sus órdenes, Capitán Sígueme Estamos buscando algo en especial por aquí Nell Pero no está de más echar un vistazo Estoy captando buenas vibras Siento que estamos fuera del tiempo Como en una bola de nieve Después de eso podemos ver que hay más adelante Una iglesia No se me ocurre nada que pueda sobrar más que esto en un mundo submarino Agua embotellada Vale, retiro lo dicho En serio, no entiendo por qué dejarían los bugas tirados por ahí cuando les dieron la patata Oye, ¿cuántos años te crees que tengo? Esta chatarra tiene al menos medio siglo Cuando tenía más o menos este tamaño ya estaban aquí Y no en mejor estado Pero eran buena cobertura si jugabas Magstack y psicópatas A ver, espérate No es... A ver, diario Quiero cambiar Vale, vamos a ver Que no, no encuentro Y lo peor es que le doy para así para subir Para ver si podemos ver mejor Pero no veo nada El coche vale El paraguas, ok A ver, encima del este quizás No, no veo nada Voy a darle A la C Parece el comecocos, ¿no? En plan con el este pero es... Eh, espera, aquí hay algo Ah, no, es el coche de terror Vale Vale ¿Y esto se puede abrir? No, no puedo abrirlo Pues no tengo ni idea de dónde estará Si hay algo que nos falta no lo veo Ah, mira esto Quiero ver qué hay más adelante Pues órale Quiero mostrarte algo No te imaginas No No te imaginas 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 Va, quería que me dijera algo de la muñeca No te imaginas Me lo puedo imaginar Sí, yo también le estoy deseándolo Fuera coña Jack Gengar Ah, mira Y a chuchar A mí se me gusta A mí se me gusta A mí se queda bajo tierra Siempre tuvo un aspecto antiguo Como si hubiera caído desde el espacio exterior Las campanas estaban rotas Tenían un replicar fantasmal y atonal Qué raro Hace unos instantes ni siquiera me acordaba de eso Ahora casi puedo oírlas Estoy flipando un poco Pero creo que yo también las oigo ¿Neta? ¿Puedes oír mis recuerdos? Será un efecto secundario Ah, está cerrado Ni modo Podríamos buscar otra entrada Adelante ¿Te gustaba venir a la iglesia? Nunca fui a la iglesia Ni siquiera Ni siquiera le ponía atención Nomás estaba La encontré Creo que podemos entrar sin problemas Sí, ya voy ¡Hey! Encontré un camino Por el tejado Una vez se metí aquí Cuando no había nadie Me paré en el altar E intenté imaginar Que se le cruzaba por la cabeza al padre Al mirar a toda esa gente En ese entonces Me preguntaba Cómo podía leer los pensamientos De las personas Saber todo sobre ellos O sea Nadar me consume Y después grité con todas mis fuerzas Para probar la acústica ¿Y no te echaron? Yo misma salí corriendo El eco me dio el susto de mi vida Creí que era porque me gustaba Jenny Chapman Toda la culpa que quise sacar a gritos Me dio la culpa en la cara ¿Qué coño? V Por favor No mames Estás vivo ¿Qué ha pasado? Ay, te desmayaste ¿Cómo me has sacado? No sé, ni lo pensé Hice lo que tenía que hacer Ey, cuidado Ve despacio O sea Que me has salvado la vida Gracias Ya te dije que nadar entre residuos tóxicos Era un error Pero tú, ni puto caso ¿Residuos tóxicos? ¿Ese es el constructo? ¿Qué? ¿Lo has oído? Oírlo es algo exagerado Más bien Apareció en mi cabeza Era un pensamiento que no era mío ni tuyo Tú haz como si no lo escucharas Tenemos una relación complicada Me manda a mí No creo que debas regresar a la ciudad ahorita Ay, yo también estoy muerta No quiero ni pensar en manejar Vamos a quedarnos esta noche ¿Qué dices? Pero... ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Quieres que hagamos una fogata junto al lago? No, allá A veces me quedo ahí después de bucear ¿Qué opinas? Claro, ¿por qué no? ¿Y de quién es esa cabaña? Dijiste que conocías al dueño Uno de nuestros vecinos estaba empecinado en quedarse en Laguna Bend La policía lo sacó a rastras de la casa antes de que se inundara Así que construyó otra casa lo más cerca que pudo Pero... Al mismo tiempo se enfermó El agua era mucho más tóxica en esa época Ah, debes estar helada Voy a hervir agua ¿Cómo lo tomas? Solo puerta Como el corazón de un Merck Ah, olvidé encender el generador ¿Un generador? ¿Y luego qué? ¿Un jacuzzi? ¿Una saunita? No, pero... Hay agua potable Voy yo Tú te lo vas a tomar con calma Me lo tomaré con calma Ha sido un pasote Me he quedado en la gloria Ya está Tu pequeño spa ya voy a abrir al público Pues claro Pues claro ¿Judy? ¿Qué has dicho? No te he oído bien ¿Judy, qué te pasa? No, nada ¿Estás pensando en Evelyn? El cloud se fue a la chingada Los culeros de los garras vengaron a Gironi y los demás Hubo un tiroteo Tom murió Y Roxana apenas salió con vida El lugar cerró hasta nuevo aviso Prefiero no hablar ni pensar en eso No quería decírtelo No quería que pensaras que te he hecho la culpa ¿Y por qué dabas por hecho que pensaría eso? No sé Lo siento A ver Yo solo cumplí órdenes Yo cumplí órdenes Creo que me voy a acostar La neta estoy bien muerta Yo creo que aún sigo con el traje ¿No? Sí Esa tía me saca de quicio Vamos a escaquearnos No la despiertes ¿Judy te cabrea? ¿Por qué? ¿Por qué es compasiva y eso te recuerda lo capullo y narcisista que eres? Porque vive en la inopia En vez de usar la puerta, salta por la ventana Y luego se sorprende si se hace daño Salgamos cagando leches, ¿te parece? Vale, eso por ver No sé más cosas Pero vamos No, pero Cruzado aprovecha el bug Es lesbiana, tío Yo paso Además, tengo novia Tengo la pana Que vamos Yo creo que nadie va a superar el poder haber follado en un tanque, tío Esas las cosas como son O sea, es que tela Esa chica Buaf Vamos Sí, le robé el dinero Ahí Ahora me toca buscarla Sabía que estaría ahí ¿Te sientas conmigo tantito? Aquí tienes tu café Por fin ¿Sabes? Creo que ayer tomé una decisión De hecho Llamé porque quería despedirme La ciudad se encargó de comerme viva Mirad No todos estamos hechos para Night City Yo crecí aquí pensando que estaba curado de espanto ¿Y ahora? Yo también haría las maletas y me perdería si pudiera Pero No es el momento adecuado Dame la mano, V Todo listo Felicidades Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa ¿Quieres que viva en tu casa? Sí Eso es lo que quieres ¿O puedes darte una vuelta cuando tengas ganas? No tengo palabras Nunca nadie ha hecho algo así por mí Es un auténtico voto de confianza Cuídate, V ¿Entonces se acabó? ¿Ya no nos veremos más? Hace un segundo no te veía con muchas ganas de irte No veo por qué posponerlo Me quedaré aquí unos días Y después me iré Fue bonito conocerte, V Nos vemos Y llámame de vez en cuando, ¿sí? Nos vemos, Judy Pues terminé con Terminé con Judy Aunque me sorprende que no haya O sea, que al final haya terminado mal con los dos garras del tigre Vale, me falta disespera Un día Vale Ve al combate de arroyo Tenemos Me vuelve loco También ha sido para dominar Kabuki Y el trabajito que este es que Meje, ¿no? O sea, es como ni fu ni fa Como veis estoy haciendo sobre todo las secundarias que puedo para Para eso, para ganar dinero, habilidades y demás ¿Os gustaría que siguiera de secundarias? ¿Os apetece que me meta ya la principal? Tenemos mucha pasta, las cosas como son Esto lo veis es que es esperar un día Podemos continuar secundarias un poquito más Sería esperar al último día de la bestia Que sería lo que voy a descargar Aunque luego sé que faltaría una carrera más El de arroyo El de me vuelve loco Y el del kabuki O si queréis me voy directamente Porque ya sería Quiero hablar con Takemora Con lo de no nos podrán parar Seku y armate al estadounidense, vale Supongo que es las Sekus Iremos con lo de arroyo Arroyo Combate de arroyo O sea que no pilla lejos Pues voy llamando al coche Anda, mira, apareció de repente Maravillas Del mundo civilizado Vámonos, chavales Como no pilla lejos Eh, que le da la W, no a la F Le da la W Que cojones No me deja Mira No voy a pulsarle nada Vale Ahora W Pues mira Me largo de aquí A ver si más adelante El coche me hace caso Porque esto en teoría Es carretera Y la misión ha acabado A ver si Venga coche Ven No tío Bueno Probemos aquí A ver si aquí Si me deja Ahora Queda de olla Y encima Para colmo Pero si me ponía que estaba aquí al lado Bueno pues Nada, mejor me teletransporto Vamos a terminar antes Eh Sí, mejor Pero no hay nada cerca Mierda Pues nada Vamos directos aquí Y ahí para allá Huye, huye loco Pues sí, ahí huimos Chavales Huimos porque si no Vamos Nos crujen vivos Vale, pues aquí Huepa Venga Que venga el cochecito Que derrape Más bueno Vale, nos vamos Escribe Escribe No, otra vez No Me he rayado Aunque me va a dar risa Con el No, otra vez No Aquí no me dejan pasar Con coche Vale Nos vemos Y saluda A tu hermana De mi parte Claro Si la vuelvo a ver Me está pasando mal En su nuevo trabajo Quiero agua ¿Tienes san ruizo? Agua, GT ¿No quieres algo menos insípido? Agua es para los peces No inventamos el azúcar Para que ahora... Has quedado pillado Un momento, jefe Brad Eh, Brad Oye, jefe Me echas una mano Unos chavales del barrio Están puteándome Y tú pareces Un tío duro Ya que estoy aquí Tú dirás Gracias, jefe Vale, sígueme ¿Pero qué coño? No toquei mi moto ¡Gablones! ¿Crees que esto es una broma? Es un precio muy bajo Por una puta traición Todavía estáis con eso Sigma ha tomado una decisión Deberíais estar orgullosos de ella ¿Eh? ¡Mas! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No! ¡Es que se han vuelto locos! ¡Gradias, jefe! ¡Así aprenderán! Entre tú y yo ¿Estás orgulloso de que tu hermana Se haya vendido a Z-Tec? Ya sé lo que estás pensando Las corpos nos explotan Nos tienen esclavizados Eso dice la gente, ¿no? Pues sabe lo que te digo Esa gente no tiene que preocuparse Por traer comida a casa Sigma y yo aceptamos lo que nos echen Irá hasta arriba de neuroestimulantes ¿No te preocupa eso? No se puede tener todo Y aun si pudiéramos Nadie movería un puto dedo Bueno, visto así Ahora que ya ha pasado todo ¿Estás bien? Bah, no te preocupes He tenido días peores Putos tirados de mierda Casi estábamos acostumbrados a ellos Pero ¿Sacarle un cuchillo a uno de los tuyos? Bueno Al menos Sigma Puede centrarse en su trabajo Nadie de la familia Había llegado tan alto En fin Pásate por aquí cuando puedas Te haré un buen descuento No lo dudes jefe Gracias Bueno Terminamos el curro Y en este caso sería más para el arroyo Aunque venderse a las corpos es para mi muy feo No me jodas Me pego la hostia No puedo, ¿no? Putada Ah, que cabrones Bueno, como ves poco tiempo Ah, el tío El tío sigue Ah, espérate Que está escondido ahí algo Están acojonados ¿O qué coño? Van de pandilleros Pero luego miradés A ver Entonces, ¿qué cojones? ¿Están aquí o dónde están? Vale, está aquí El japo Es verte y mi cartera empieza a dar palmas Me lo juego todo contra ti Te veo muy subidito Y no es para menos Este brazo es tecnología militar Huesos de titanio Fibra de carbono Podría abrir un tanque en canal Si quisiera ¿Y bien? ¿Hay trato? Ya te estás neando encima El fusil ese, ¿cómo era? ¿Gueda? ¿De dónde lo has sacado? Es un recuerdo del ejército ¿Por...? Por curiosidad He oído que es una edición limitada Solo fabricaron 300 para la KGB Vaya, vaya Así que eres un flipado de las armas Pero eso es lo de menos Aquí estamos para romper huesos Y cromo Bueno ¿Aceptas mi oferta o no? No solo la veo Sino que subo la apuesta Ya te dije que voy a jugármelo todo ¿También el fusil? No tienes cojones de hacerlo ¿Contigo? Más no me la puedes sudar Va Me ha puesto el fusil Sígueme ¿Estás listo? ¿O ya te estás acojonando, primor? Ya estamos tardando ¿En serio? ¿Tantas ganas tienes de besar la lona? ¿No mezclamos? ¿Están ganas grandes ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mierda, me dio Nada, no puedo cargar Mira, de hecho, menos mal Teníamos el auto guardado Si Sabes que me pasa Tendría que pillar Yo creo que el problema son las prótesis Debería pillarme prótesis nuevas Porque se ha metido eso, un brazo de titanio El cabrón, hostia Hemos cargado Y mira lo que ha pasado Nada, pues entonces A ver, espérate, vamos a ir a un Matasanos Pero a que matasanos podríamos ir A ver, aquí hay matasanos No Matasanos Y además tienda de segunda mano Voy al combate de Kabuki Reúnete con Takemura Con un secundario Vale Pero En fin Ah, en las muñecas Pues No tengo ni idea Ahora mismo de cual ir No sé A A ver Es que Me gustaría ir a donde estaba Víctor Pero claro No me acuerdo ahora Donde estaba No Chinatown No era Puesto de servicio Que es lo de matasanos Vosotros ¿Os acordáis Donde estaba Víctor? Sí Me lo ha dado Se ha ganado Daimon Nada Probaremos a ir a varios Matasanos Y listo Yo creo Jolín La obsesión Es que ¿Por qué el bodofoto es la N? Ya podría ser la P o algo De foto ¿No? Pero vamos ¿Y este edificio? Parece como un coliseo ¿No? Qué raro En fin Vamos a ver Primero A ver No me puedo centrar Centrar en V Vale Vale Estamos ahí No hay por aquí Bueno Primero sería buscar Un azulito Ya podría Ya podrían dejar llevar armas Ya que él lleva un brazo biónico Que menos No creo que sea ese Ah no Sí Es este A ver Voy a No puedo darle De centrarlo Vamos a ver Que tiene ese Matasanos Otro ataque Otro ataque ¿Pero qué hacéis poniéndose en medio Cabronis? En fin Vamos a ver Saludos Quiero renovar el cromo Cómo no Ponte cómodo Y empezamos A ver Brazos A ver Mancable ¿Qué es esto? Velocidad de ataque ¿Qué probabilidad de sangrado? El monocable Se carga Se lo lleva descargado Pues como no tengo ni idea Voy a guardar primero ¿Vale? Y ahora Partida guardada Vale Y ahora esto Vamos a mejorar Vamos a mejorar Entonces los brazos Monocable Brazos de gorila Lanzador El brazo de gorila ¿Y hay algo más? Poco comunes Poco comunes Poco comunes Sistema circulatorio No Tiene que ser algo Épico Pero dice que necesito Diez de Ah vale Diez de inteligencia Sistema nervioso Sistema nervioso Aumenta la evasión en un 12 Esqueleto Es eso Es que es poco común Si no Sistema operativo Mira legendario 43 para E para aumentar B.S.E. Que aumenta tu fuerza B.S.E. Uf Que putada 43 de reputación Bueno Bueno Nos hemos gastado Eres muy joven Para ser matasanos ¿Y eso es malo? Depende Como tu experiencia Vaya acorde a tu edad He trabajado 10 años En IMAXD Para Muri Technologies No sé si eso Te tranquiliza ¿Y por qué te fuiste? No me imagino A Muri Tech Dejando ir A sus ingenieros A ver Pagaban bien Pero no me dejaban Ni dormir Muri se especializa En la implantación De tejidos profundos Cranios de titanio Cambios de columna Es un trabajo duro Que un implante nuevo Sea viable Para implementarlo En serie Consume tiempo Y también Vidas Comprendo Adiós A ver Espera Ya que estoy Lo tengo entonces ¿No? He guardado Por si acaso El brazo No sé Bueno A ver Anda Curioso ¿no? Sale del brazo Y eso Pero bueno Vamos a probarlo Está guardado Por si acaso Si no uso brazo gorilas Y ya está Para ir todavía más pepino Porque yo lo que quiero Es ganar ese combate Cabrones Hay que Busco De la policía Ha comenzado Sí Comenzó el día del juicio No te preocupes Yo salgo de aquí Anda Un rostovic Estás ciego Mira el puto logo De tectronica Tengo un compañero El fusil Ahí venga El fusil De la KGB ¿Estás listo? O ya te estás Acojonando Primor Ya estamos Tardando Ya decía yo Es que anda No me deja tener Voy Voy a volver a darle a este Pero es que es eso Me está sorprendiendo ¿No? O sea no O sea Me pillo algo Para no usarlos No sé Quizás me pille Los brazos biónicos Para hacer más daño Cuerpo a cuerpo O sea Hay combates desarmados Que yo pueda Ofrecer Ahí una fuerza Pues nada Vamos a ponerlo A la mano De gorila Adiós La mira Pues sí Así hay Si hay combates Desarmados Pues Vámonos Ya nos vamos a pegar De hostias Y ahí Venga Vamos a ir A la charla 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 Bonito fusil A ver qué tal A ver si esta vez No pasa ¿Estás listo? O ya te estás acojonando Primor Ya estamos tardando ¿En serio? Tantas Hostia pues Ha mejorado Es que ahí no me puedo acercar O qué Es como si hubiera Una pared Invisible Cabrón Cabrón Casi le gano Casi Hasta que no le gane No paro Pero más que nada Porque yo sé Que puedo ganarle Uff Qué rabia Vamos a volver a darle Un rostovitz Estás Tengo Muy bien El fusil Ese No solo Tan Sígueme ¿Estás listo? Ya estamos ¿En serio? Tan Sígueme ¿En serio? ¡Gracias! O te arranco la lengua Venga, pásame el fusil Por encima De mi cadáver ¡A por él! ¡Vamos allá! ¡Por dios! Es que ahora me estoy dando cuenta de una cosa Me estoy dando cuenta de una cosa Que creo que puedo ganarle Sin que me haga falta el este Voy a intentarlo 26, 24, 27 Es encima un auto guardado No, mira Vamos a pillar este Pero porque creo Que puedo ganarle O sea, es bloquear Atacar Bloquear, atacar Aunque no haga mucho daño Pero, hostia Mejor que volverse Cruzado, no lo hagas Es que creo que puedo O sea Vamos a probarlo Es que Me gustaría más usar Los brazos para otras cosas Quiero probarlo Anda Vamos a probarlo Si no puedo ya Eh, guarde No guarde Si no, da igual Mira, está aquí Que... Bueno, ya sabemos cómo ganarle Con los brazos La cosa es que quiero probar Tengo un combate Tengo un combate Lo veo muy su... Vale Ahora... No solo la... Vamos, negra Que te vamos a dar Pal pelo ¿Estás listo? O ya te estás acojonando Ya estamos tardando Un combate try Tengo solo la garza No solo la garza No solo la garza Expecдел мед Puerdo Clear Clear Tengo Lo he dicho Bueno Lo he intentado 24-28 era este 24-30 Bueno Pues nada Entonces si necesito el puño Es que no me quería gastar tanta pasta En una misión, pero bueno Pues estoy pensando Mejor esperarme a conseguir Cosas legendarias Pues mira, si, fuera coñas Esta misión no me gusta, vamos a cambiarla Vamos a Vamos a pillar esta de aquí Que es un guardado anterior No es de poder o de la misión Del chino Más que nada porque no me gusta Es que no me gusta gastarme Es que me gasta la mitad de lo que tengo ahora mismo En unos brazos Que encima a mi no me gusta Llevar a partes cibernéticas Ya que el tío está usando el brazo Que menos sería también Que cabrones Vamos a ver Vamos a Es que eso Voy con la navajita y tal Me va Nos vamos a ir A Yo creo que es la misión principal Pero porque os lo prometí Os lo debo Más que nada porque esta Ya la habéis visto El de me vuelvo Mira, el de me vuelvo loco Dicen que era buenísima Mira, podría intentar la de me vuelvo loco Pero claro ¿Dónde están los cibersicópatas? Creo que se van haciendo random Así que no Vamos a ver Vamos a ir No, sí Mejor vayamos a lo de Takemura Ah, y espera una cosa No puedo No puedo cancelar A ver, el mapa es más que nada Quitar El Tic A ver Me centro en V Dejar de rastrear Ya está A ver El asalto en curso ¿A dónde? Listo Falta uno, ¿no? Basta Aquí hay cositas Hostia, qué cochazo, ¿no? Si me subo me lo añaden Nada, no, pero bueno La intención ahí está Nada, no No queda nada, ¿no? Banda pasta y todo Y al turrón Pero vamos Que al final Se le puede ganar Pero es eso Es que metiéndose brazos Yo necesito algo de Algo Algo más vasto, ¿no? Las cosas como son Vámonos Vámonos Ahí es como Y es como osea esta chinatown y japantown esto es muy loco esto es muy loco espera que que bestia no nada pero bueno la cosa esta en eso es que esa misión con respeto pero no me osea a pesar de es lo que os digo que podría haberla hecho pero es que quiero gastarme el dinero en otras cosas no lo entiendo es que Arrasaka no tiene gente suficiente para esto mire a su alrededor la ciudad esta que hace los trajes saben que una chispa puede prender todo ya faltaba y es mejor que de los disturbios que los encarguen se encarguen a aquellos que no lleven ah estas aqui me alegro de verte me alegro de verte yo de verte a ti que gana yorinobu con esto porque no creo que le importen mucho las tradiciones es cierto una cosa es el legado japonés pero yorinobu quiere una demostración de poder las carrosas serán muy bonitas pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para sus enemigos que mensaje estoy aquí hijos de puta andaos con ojo no le van las sutilezas sigo sin ver que sacamos con todo eso tengo una idea mira hacia el cielo las carrosas dashi pasarán justo por aquí si pudiera subir a la carroza de hanakusaba podría hablar con ella en privado subir? como? de un salto claro no te flipes tanto goro no podrías hacerlo ni aunque tuvieras los implantes esos tuyos tan guapos tengo una solución mientras estabas ocupado con tus asuntos turbios he averiguado cosas sobre las carrozas las guardan todas en el mismo sitio el polígono industrial Arasaka es allí donde las preparan solo tenemos que curarnos en el complejo encontrar la carroza correcta inyectarle un virus así podrás desactivar los sistemas de seguridad antes de que yo entre si te digo la verdad lo de hackear no se me da bien a mi se me da peor tengo un pincho infectado no es barato pero el vendedor me garantizó que funcionaría que no es barato 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 sigamos adelante pero puede que tenga una solución o Galazán mencionó las cámaras si accedemos a ellas veremos donde están exactamente los tiradores puedes encargarte de ellos mientras avanzo parece un buen plan aceptas como si nada hay un riesgo considerable si bueno ya estoy bastante acostumbrado y ahora hacemos una prueba hay que ver si funciona el pincho la sala de control de cámaras está ahí tienes que acceder e infectar la red eso es todo ajá y tu mientras que haces te abres una latita de birra no pruebo el alcohol mientras trabajo te guardaré las espaldas adelante que tal la sala de control de cámaras está ahí te guardaré la atención la atención la atención Vale, ahí le pincho. La parte fácil está hecha. Entrar en el polígono industrial de Arasaka no será un camino de rosas. Pero antes de hablar de eso... Siéntate. Llevo sin comer desde ayer. Un mero mejor del menú. Hoy le recomendaría el yakitori. Cualquier cosa que no sea local. Hasta mañana. Me ordenen las tripas al decir esto. Pero puede que este gilipollas de Saka nos venga bien. Es un perro bien entrenado. Solo necesita órdenes. Y cuando ya no sirva para nada, nos lo cargamos. Está en horas bajas, eso está claro. Pero hasta sin implantes podría machacarnos fácilmente. ¿De dónde coño sacas eso? ¿Lo has visto en acción? No, lo sé. Por su forma de andar, por su mirada. Ya hablaremos de esto luego. ¿Qué es esto? Yakitori. Vale, he trazado el plan. Uno. Entramos en el origón industrial de Arasaka. Uno y medio. Hackeamos la carroza de Hana Kusama. Dos. Durante el despide, con mi ayuda, eliminas a los francotiradores. Tres. Tres. Me subo a Aracar. Cuatro. Convenzo a Hana Kusama de la verdad. Y cinco. Oda nos liquida y semea en nuestros cadáveres. Estará siempre a menos de un metro de Hana Kusama. Oda no se atreverá a levantar la mano contra mí. ¿Y qué pasa conmigo? Eso es otro tema. Te aconsejo que no te acerques a él. Me puedo comer todo. Espera, lo he hecho sin querer. ¿Y qué pasa? Eso es. Bueno, suena a misión suicida. Pero he hecho tonterías más gordas, así que... ¿Tonterías más gordas de robarle a Arasaka? Más gordas que esa, no. Ahí puse el listón muy alto. Ahora, separémonos. Haré un reconocimiento. ¿Pero qué haces? Te acompaño. Eres un forastero en tierra extraña. Y tú, con tus manos y tus habilidades de ladrón. De acuerdo. Haremos esto juntos. El mismo. El mismo. No, el último Gustavo que le separaba del poder absoluto. Y ellos se lo entregaron. Dígame entonces. ¿Cómo calificamos el asesinado de mi padre? ¿No fue esa la provocación? ¿No fue eso? Arasaka. Un empeño hecho para durar. Antes de que Yorinobu lo quemara desde dentro, todo esto empezó con él. Las facciones, las luchas de poder, todo eso. ¿De dónde le viene a Yorinobu ese espíritu rebelde? Nadie lo sabe. Tal vez se lo pregunte muy pronto. En persona. ¿Hay facciones dentro de Arasaka? ¿Cuáles son? Hay tres. Kiji, Hato y Taka. Kiji busca la estabilidad. Pero no tengo orden. Respaldan a Hanako-sama. El ala liberal, Hato, apoya a Michiko-sama. La nieta de Saburo. No sé mucho sobre ella. Y luego está Taka. Perros traidores que apoyan a Yorinobu. Por no mencionar facciones más pequeñas que... Ya me hablarás de ellas en otro momento. ¿Por qué toleraba Saburo todo esto? No me lo explico. Podría haber atado en corto a su hijo. Arasaka-sama era fuerte y disciplinado. El hombre más fuerte que he conocido. Y sin embargo, en un momento crucial, mostró de herida. Por Yorinobu. Por su hija. Cuando Yorinobu reunió a sus abuesos y declaró la guerra a su propia familia. Arasaka-sama pudo abrastrarlo con una sola palabra. Pero no lo hizo. Porque no quería que su hija sufriera. Cuando Yorinobu volvió con el rabo entre las piernas, ella convenció a su padre de que le diera otra oportunidad. ¿Ya lo entiendes? Hanako-sama salvó a Yorinobu de las consecuencias de sus actos. Diría que eso va a cambiar. Siempre que Hanako se crea nuestra versión de los hechos. También podría entrar en juego su conciencia. Si es que la tiene. Antes debemos llegar hasta ella. ¿Vienes conmigo? Claro, ¿por qué no? Vámonos de aquí. Espero que les haya gustado. Vuelvan cuando quieran. Serín y plástico. Vale. La fortuna nos. Sonríe. Parece que hoy no hay nadie aquí. Podría decir que esta es una bonita vista de la ciudad. ¿Tanto odias Night City? Tal vez solo tenga Moriña, como decís. Bueno. Busca vulnerabilidades. Puntos débiles. Mientras yo planeo una distracción. Arasaka no puede saber qué pretendemos. Hace falta un sabotaje para desviar su atención. Tendrán las mejores vistas a la izquierda. Probaré desde aquí. Esta vieja mira debería servir de algo. ¿Empezamos? Vamos allá. Veo el sistema de comunicaciones. A tope de guardias. Voy a usar las comms como destracción. Torretas camufladas junto a la entrada. El último récord. No quiero morir ahí. El transformador de la pared. ¿Lo ves? Podemos usarlo, Parsmy. Eso parece un túnel de servicio. Junto a la carretera. Puede que lleve a los almacenes. No está mal. Una antena. El centro de seguridad estará en ese edificio. Perfecto para un sabotaje. Tuberías. ¿Las ves? Podemos usarlas para entrar. Una pasarela. Pero vigilada. La usaremos para entrar, si no hay alternativa. ¿Las ves? ¿Las ves? Puerta blindada. Cerrada acá al canto. Gracias. Parece que no me detecta más. Y eso que estoy mirándolo bien, por si acaso. Gracias. Creo que lo he revisado todo. Tenemos lo que buscábamos. Bueno, ¿vamos al lío? ¿Eso es lo que dijiste antes de enturar a Alconpeki Plaza? Quiero asegurarme de que no se nos pasa nada. Deberíamos observar. Si no cree nada fuera de lo normal, entonces sí, vamos al lío. Me parece bien. Vamos a ponernos cómodos. ¡Mierda! ¿Qué? No te muevas. ¿Lo ves? El gato. ¿Y? Es un gato cualquiera. Es el primer animal que veo en Night City. Aparte de las cucarachas. Claro. Primero fueron los pájaros, luego los perros. Los gatos aguantaron más. Tal vez sea un... ...vaqueneko. ¿Un vaqueneko? ¿Qué es eso? Es un gato espectral. Trae desgracias y puede devolver la vida a los muertos. ¿Crees en los fantasmas? El relic te permite hablar con los muertos, ¿no? ¿Es algo difícil de creer? Mi abuela se sabía muchas historias. Sobre... ...kitsunes, capas... ...y también vaquenekos. Por cierto, ¿dónde te criaste? Soy de un barrio marginal de Chibaunte. Una vez... ...desesperado por salir de allí. Yo... Los malos recuerdos los borra el tiempo. Solo añoro los tiempos de la infancia. Recuerdos de infancia. A ver... Saltando entre los edificios... ...huyendo de la pasma... ...el sabor metálico a sangre de un labio partido. Recuerdo el heredor químico del canal... ...donde los chicos lavábamos las camisas. Los transportes corporativos... ...a veces pasaban por nuestro barrio. Arasaka seleccionaba niños... ...pero... ...sono los limpios. Transportes, claro. Polindados y armados. Chibaunse tenía la tasa de asesinatos... ...más alta de Japón. Y a una temprada. Deja que adivine. ¿Para convertirlos en soldados, Corpo? Exacto. Cuando me eligieron... ...sentí... ...que me había tocado la lotería. En el ejército... ...me dieron todo lo que me faltaba. Dice Polina. Comedas calientes. Y cuando demostré mis dotes... ...una educación. ¿Y cómo trepa un Corpo Novato... ...de limpiar letrinas... ...a ser el guardaespaldas de Saburo Arasaka? Con las mejores notas en la academia. Sirviendo en las fuerzas especiales... ...y el gran ojo para el talento de Arasaka-sama. ¿Entonces Saburo se enamoró de ti nada más verte? Tomando decisiones correctas... ...con conocimiento imperfecto... ...así se convierte uno en el hombre más poderoso del mundo. Un centenar de candidatos en posición de firmes. Arasaka-sama miró en todas nuestras armas... ...y eligió a quién mejor le serviría. Hiciste lo que había que hacer para no pasar hambre. Percibo que me juzgas... ...pero no tienes derecho a hacerlo. A diferencia de tu amigo Bers y de ti... ...no fui arrogante. No escogí el camino fácil. ¿Dices que tienes las manos limpias? No tengo las manos limpias... ...pero lo importante es... ...cómo se han ensuciado. ¡Desembucha! ¿Cómo te las manchaste? Arasaka me dio lo que nadie podía. Valores que honrar... ...para los que vivir. Eso fue lo más importante. Tú... ...te ensucias las manos por dinero. Yo... ...por unos principios. Currar como una mula para un acorpo... ...no es que sea un sueño. Ah, sí. Porque robar es mucho más adorable. Por lo menos no desplumo a todo el mundo... ...en nombre de los márgenes de beneficio. Las corporaciones necesitan capital... ...y recursos para mantener el orden. ¿Quién si no iba a gobernar? Los políticos corruptos... ...las masas pegadas a las pantallas... ...cínicos y nihilistas... ...como tú? Tranqui. No todos queremos cambiar el mundo. Por desgracia. Es cierto. ¿Se te ha olvidado lo que pasó en el Tom's Diner? La peña odia a las corpos a muerte. Y no los culpo tampoco. Me arrepiento de muchas cosas... ...pero no de Mangara Arasaka. A veces... ...me gustaría hacerme nómada... ...dejar este mundo... ...olvidarme de todo. Los nómadas no son lobos solitarios egoístas. Compartan sangre o no... ...la familia va primero. Sí, pero... ...no hace falta entrar en detalles. ¿Sabes qué creó? ¿Qué crees? Aquel día en el Kung Pekin... ...ambos perdimos a alguien importante. Y no estamos en paz... ...así que... ...buscamos el conflicto... ...la discusión. No vayas de listo. No sabes lo que siento. Es debel de los vivos... ...expiar a los muertos. Hanako-sama... ...nos ayudará... ...en nuestra misión. O nos liquidará... ...para los restos. El Bakeneko se ha hartado de nosotros, parece. Ya encontrará su camino. ...como todos nosotros. Creo que ya es hora de hacer algo, ¿eh? Joder... ...esto va a peor. ... ... ... ... ... Vale, ahora esperar Bueno, salgamos Bueno, encima puedo subir un nivel De acuerdo Espera, lo que sí voy a señalar Es lo de robar el camión ¿Quién va a cuidar a mi madre? ¿Tu madre? Se va a cuidar a sí misma Maldito asqueroso Que me ha tenido que atropellar Estoy dentro Bien, ahora intenta entrar en el almacén Yo distraeré su atención Muy inteligente Por eso estoy aquí De acuerdo He llegado rodeado No tardaré en entrar en su sistema Puto idiota Vale, lo dejé estancado Madre ¡Vamos! Así que ¡Gracias! 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 ¡Esto es un escándalo! Vale Tu capacidad... Mira, este me mola La TEC podría hacer un peligro corriente Entendido ¿Cómo va lo tuyo? Bien Llegaré a la sala de control Y montaré un río terrible De acuerdo, estoy listo Cuando termines, infectaré los sistemas ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! De repente me ha venido un tío por la espalda y ala ¡Cabronazo! Estoy dentro Bien, ahora intenta enturar en el almacén Yo distraeré su atención Muy inteligente Por eso estoy aquí De acuerdo, he llegado rodeado No tardaré en entrar en su sistema Gracias por ver el video ¡Me disparas! ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía no me he metido lo de carga Vamos a hacer lo del inventario Mochila Y los objetos comunes Los desguazamos Aún así estoy mirando Joder, un 50-20 de probabilidad de crítico es bastante Pues sale que ésta es mejor Más daño físico y probabilidad de sangrado aumenta Pero es que realmente tiene una probabilidad de crítico Que realmente es lo que veo que hace mucho daño Pero tengo una idea Que se ha bugueado, eh Pues me los acabo de cargar En un momento Pues ha sido un placer usar el rifle francotirador, eh No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace mucha pupa! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me voy a dar mis propias granadas Interesante Uff, es que no sé por cuál tirarme Es que el templo ahora me estoy dando cuenta Que lo de sangre fría puede ser muy bueno Velocidad de ataque Aumentan la cantidad máxima de acumulación De sangre fría en uno, dolor y Son acumulativos Mira, este por ejemplo es bestial Coagulación, vale, estado crítico Pero no hay nada que haga Daño con espadas Es que lo veo más como Para ir con pistolas No es tan malo, pero joder Nivel 20 en actitud física Pero si ya lo tengo A ver, tengo constitución 20 Atribución relacionada Y esto que yo sepa Ah, no, sí, sí, se puede subir hasta el 20 Pues no tengo ni idea Aniquilación, bueno, también he conseguido Matón callejero, no Pero es que armas contundentes No sé qué es ¿Cuál es la diferencia? A ver Voy a buscarlo Voy a buscarlo Ya que estoy Armas contundentes ¿Qué sería? Es que no tengo ni idea Por una mano Es que es eso, cuchillo Tal Si supiera Que es arma contundente Os digo que me lo equiparía Si es lo que Pienso que es ¿Y aniquilación qué sería? Caliente Aumenta el daño Ametralladora Ligeras Vale Mira, esto es Aumenta el daño Pero no dice nada Cuanto más rápido te mueves Más daño me infliges Podría ser bueno Es que lo peor es que armas contundentes No sé qué es No, es que no tengo ni idea O sea, armas blancas Sabemos lo que es Que es este Que está de hecho Fijado nivel 8 Pues en este caso veo Mejor Aumentarme el temple Que lo tengo en 13 Aquí hay 2 a 15 Y estas 2 a 18 Esta es 20 Pero de esto Bueno, pues metémonos con esto Metémonos a conseguir el 20 Ah, vale Inventario Mochila Vale O sea que Tengo Sí, lo he superado Por mucho Pues Ahí lo mandamos A la mierder Vale 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 Listo Vale Me vuelvo a coger Ahí cosillas Vale Ya podemos hacer lo que queramos Con la carroza Puedes llamarla a Tokio Si te apetece Puede que lo haga Buen trabajo Ahora Me toca a mí ¿Lo ves? Un caos terrible Hasta el tejado empieza V El tejado Es tu salida Alrededor hay edificios más pequeños Úsalos para bajar Uy De esta presa Se hacer que un muve a de Arasaka ¿Qué pasa si te apetece Joder, ha colado Muy bien hecho, V Vale, ¿ahora qué? Ahora nos retiramos a las sombras y nos armamos de paciencia Te llamaré antes del desfile Hasta entonces, procura no meterte más por pruebas Como si no tuviera ya bastantes Vale, ahí hueva Vale, en este caso con Arasaka ya no tenemos nada Un objeto recibido Bueno, me ofrece más blindaje, que ahora mismo es lo que necesito Aunque ya que estoy, aprovecho Personaje A ver, pero no había subido Bueno, me había dicho que hasta creación Va a ver Mientras voy leyendo vuestros comentarios Que no os he estado leyendo Cruzado el camionero Hola, Crespo, ¿qué tal? Me tengo que ir, adiós, Jengar Los forros sois una amenaza Ah, vale Con Arias Navarro no me... Lo siento mucho, pero no me interesa Me gustaría más jugar con él Con otro ¿Para qué? Pues acaso no vaya a ser que ahí haya algo Pero vamos Chega esto Genial, como siempre 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 lo hace Me tengo que ir Me llaman los mayores Adiós Ahí disfruta de los viejos Ahí es que lo vi venir Ahí giramos Bueno, tiene por lo menos El carril Apuesto que ahora girará Que sí Otro hijo de puta Que quiere matarme Como siempre No, no Ya, ya No, no No, 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 no. No, 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 no. Nosotros tenemos ojos sentidos de que tú entras en paz. ¿Por si me perdí? Algo así. ¿No había otro sitio? Los funerales no son lo mío. No asustes de tu pancha. Este no es tu funeral. ¿Eres mi contacto? ¿Alguien me va a decir de una vez de qué va este culo? Solo soy hombre intermedio. Pronto sabes... más. Es curioso el modelo de negocio que tenéis en Pacífica. Sin detalles, sin nombres, nadie sabe nada. Su nombre sí sabemos. Es suficiente. ¿Me estás analizando? A ver si he venido solo. ¿Qué cromo lleva? ¿Esto es una prueba? Conocemos bien a gente con la que trabajamos. A Susangeles Wood. A Chin no conocemos. ¿Quién ha vuelto? ¿Tenía algo que ver con el curro? ¿Crees que preparamos funeral para Chin? Quiero hablar con Pijit. ¿Está por aquí? No. Mercado cerca de intersección. Pasa carnicería para Chin. Preguntas por Placita. En cuenta de cáliz. ¡Pasí! 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 ¡Hola! ¡Pasí! 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 ¡Délicognear! ¡Just done! ¡Muy baroné! ¡Te semblé très déterminé! ¡Mi criollo está algo oxidado! ¡Yo parle mil langues dans la sif! ¡Nous-mêmes, nous parlezons sel bien! ¡Menuda suerte la mía, eh! ¡Tanto si no me sé el vuestro! ¡Como translación, vamos a matar! ¿De verdad vendéis carne aquí? ¿En serio? ¡O actualmente le hacé a cac! ¡Qué salas pela! ¡Avece es bien inteligente, no parece! ¡Vamos a Placid! ¡Placid! ¡Garde aquí! ¡Como es el mismo! ¡Como es el mismo! ¡Placid! ¡Garde aquí! ¡Como es el mismo! ¡Suscríbete al canal! ¿Eres Plasid? ¿Plasid? He oído hablar mucho de vosotros. Los hijos del vudú. Los mejores netrunners de la ciudad. Al menos es lo que se dice. Aunque nadie sabe exactamente qué hacéis en la red. Esto es bueno. Un software negro super avanzado. Robos de datos corporativos. Una guerra contra netwoods. Pero no había oído lo de... Los pollos. Yo creía que vender aves domesticadas aún era ilegal. Hace seis años se suponía que las aves tenían la peste. De repente... ¡Pup! No tienen nada. No es para vender. ¿Qué quieres? Quiero hablar con Brigitte. Me devían a mí. ¿Me vas a contar más del curro? Sí, pero aquí no. Ven. ¿A dónde vamos? Pacífica. Un cúmulo de controversias. Una ciudad dentro de la... ¡Purek! 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 ¿Se acerc instantaneous con los extraños? ¿Purek. Antes quieres ser pequeña ciudad. ¿Dónde trajes que más sucedís? John Seac. Círculo. Golbo se alimentan a su rebaño y ellos devuelven pasta. Todos estos juguetes salen de pasta, Golbo. Nuestro interés es el Türba. Gran Imperial Mon. El mayor habitual avaricia y más feo. nunca se terminó hasta semana pasada no hay nadie está vacío y ahora ahora lleno de animales es la monstaca y es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor pregunta a los que nos llaman así. ¿Y cómo os llamáis entre vosotros? No me lo vas a decir, claro. Es que no falla. Los extraños no os molan, ¿verdad? Gente como tú destaca. O sea, que me ande con cuidado, ¿no? Uy, tú listo. ¿Y Brigitte sabe que nos vamos a ver? ¿O te lo has montado tú solito? Hablas con Sheffield. ¿Cuánto momento es bueno? Terminamos. Vale, este bug, de hecho, es muy... Muy visto. Creo que el truco está en guardar. Cargamos. Y se arregla. ¿Qué jodido eres? Creo que esa chica es puta. Si le paga, ya sabes. No, no. Son de esas cosas. Pero bueno, por lo menos se me ha arreglado. ¿Ubeth? Te oigo. Dime. Concruebo esta militar. Enlace en tu lado. Eso parece. ¡Vamos! Armas blancas a nivel 9 Vale Vamos corriendo y a ver a donde... Ah, se para que esto ve Vamos de frente y listo ¿Está mi gente? Habla con ellos ¿Eres UB? ¿Saben que les vigiláis? Esto es nuestro territorio, nuestro hogar Aquí no tenemos que ser fantasmas Tú tienes que ser fantasma Silencio, invisible ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron que lo sabríais Sí, por garaje, por detrás, la... Pero... Sin ruido, güey ¿Ha pasado algo interesante ahí dentro? Desde que estamos, sí, sí Tranquilo ¿Nadie ha entrado ni salido? Bueno Ellos salen una vez por cosas Pues acaso guardamos Pero voy a entrar agresivo ¡Pero si os gano! Parecen los bandidos del guasón O el del joker Como queráis llamarlo ¡Para! 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 Perfecto Camionet, búscala Vale Cámara en pasillo, evita Este sitio lleva años a valer Ahora ya no Guantar, agente intenta cortar de paso Así es la vida, saben que estoy aquí Rápido, fúa camionet Rápido, fúa camionet Rápido, fúa camionet Componentes de objeto legendario Rápido, fúa camionet Se ha bugueado Las cosas que como son se ha bugueado O sea que me puedan disparar con las rejas bajadas No, no, no debe estar bien, pero bueno Fallo mío por no haberme puesto a disparar Por no haberme puesto a disparar tras las rejas realmente, es culpa mía Cámara en pasillo, evita ¿Acaso funciona? Cámara en pasillo se honey Gracias. 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 Vale, ahí está la furgó. Vale, están por aquí. Gracias. 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 Vale, están entrando por ahí. Es que me han pedido que vaya al sigilo, así que... Estoy en la furgo, pero no hay señal del runner. Veo lo que ves. No más charla. Ahora interfaz con camionet. Gracias, gracias. ¿Y qué es lo que buscan? Fortalezas datos internas. Si rompen nuestro hielo, consiguen agua y toda la red. Volvemos a tiempos oscuros de barmos. ¿Está la cosa chunga? No sé cuántos datos obtienen, pero mapa no es completo. Aún no tienen validación de fuente. Vale, ¿y qué tengo que hacer yo? Tienes que llegar, agente. Ahora fácil. Mira a mapa. Está en cinema. Márchate ahora. Esta no es tu guerra. ¡Merd! ¿Qué? Plasid, ¿qué pasa? Nos han cortado conexión. Runner sabe que estás aquí. ¿Casas a él? Vale. ¿Y qué hago cuando lo encuentre? Yo te digo. Agente, intenta cortarte paso. Animales llegan pronto. Pasa por hueco ascensor para llegar a vestíbulo. A izquierda. Siguen sin verte. Venga, te juro que no te mataré del todo. Venga, te juro que no te mataré del todo. Es que pinta que por aquí veo unas escaleras, pero no las veo, así que... Es que pinta que por aquí veo unas escaleras, pero no las veo, así que... Ven aquí, pajarito. No seas tímido. No seas tímido. No seas tímido. Podrías moverte un poco, cabrón. No, no, no. Bueno, si no hay nadie cerca el ruido no lo escuchan, buena noticia. No, no, no. Nada, yo creo que tengo fuerza para esto, pero bueno. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. 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 Cuando ya no les haces falta, a la basura. Es el destino de los Runnions. ¿Tienes a Brigitte? ¿Y cómo lo has conseguido? Cuando tomamos el centro comercial, sabíamos que los Voodoo enviarían Runners. El primero que entró fue Tinectum. Y cuando le metimos un hielo, Brigitte entró tras él, usándolo como escudo. Una tipadura, pero también acabó atrapada. Pues casi voy a fiarme de los Voodoo, antes que de ti. Sé que no caemos muy bien en tus círculos. Pero cuando hay un problema de verdad, es Netwatch quien acude, no un culto chungo de hackers de Pacífica. Eso lo entiendes, ¿verdad? Los Voodoo entienden mejor que nadie la Tech Negra. Así que no, creo que prefiero su conocimiento al tuyo. Piensas, parece, pero te equivocas. ¿Sabes por qué? Ellos no acuden, si llamas. Si no has nacido y crecido en Pacífica, para ellos no eres nada. Eres menos que nada. ¿Puedes probar ese cuento de que los Voodoo quieren traicionarme? ¿Que quieren? Joder, ya lo han hecho. En cuanto entregaste tu enlace, te metieron un espectro y un virus. Habla como si hubiera estado allí. Te está camelando. Es tan evidente que da pena. Dame pruebas. Además, lo sabría. ¿De verdad? Pues oye, echa un vistazo. Haz un diagnóstico del sistema. Vale. ¿Y? Todo en su sitio. Mi resto de... Hazlo otra vez. Y luego compara resultados. Idénticos, ¿eh? A ver si va a ser que no es un diagnóstico de verdad y es una copia. Brigitte y el otro colega, Neptun, ¿cómo están? Los marcadores están activos, así que los Voodoo los mantienen con vida desde su lado. Pero no pueden hacerlo toda la vida. No, no pueden. Lo que hace que Brigitte y ti no sean menos útiles. Intenté usar su interfaz para colarme en la subred de los Voodoo, pero Brigitte es... Terca. Antes de que la controláramos, consiguió hacernos un poco de daño. Os dio un poco de vuestra propia medicina, ¿eh? La recogida de datos. ¿Por qué solo entre los Runners de Pacífica? Es el Curro. Es por eso Agüe, ¿verdad? No toleráis que exista una red independiente donde nos dejan proteger y servir, ¿eh? Las redes independientes no existen. Si los hijos del Voodoo hacen un agujero en el Muro Negro, todos estamos jodidos. Muy bien. ¿Qué ofreces? Un trato. Yo me cargo el virus Voodoo de tu sistema. Y libero tanto a Brigitte como a ti, Neptun. Se despertarán como si no hubiera pasado nada. Y ya están. Tú solo tienes que dejar que nos vayamos. Con los datos. ¿Qué te parece? Tic-tac, tic-tac. Me quedaré con mi flag. A ver, yo soy un hombre de palabra. Escucho al este, pero si yo sabía que iba de farol y era por... Digo, bueno, todos los datos que le pueda sacar, listo. Joder, ¿no? Inicia el sistema. Oye, V, ¿estás bien? Un momento. Tenías la misma pinta que él, hace nada. Gracias. No estaba preguntando. ¿Qué ha pasado? El Netzerdo tenía razón. Los Voodoo te la han jugado. En cuanto les conseguiste acceso a la web de Netwatch, frieron a todos los agentes. Y a ti. Larguémonos de aquí. ¿Has vuelto a salvarme el culo? Joder, Plasid no va a saber por dónde le vienen. Podría ser. En ese caso, de nada. No voy a dejar correr esto. Joder, más vale. Te han convertido en su paga-fantas, Kamikaze. ¿Quién aceptaría a Curro de unos raros como los hijos del Voodoo? Plasid supuso que serías un arrastrado. Alguien a quien nadie vendría a buscar. ¿Y qué? ¿Debería haber dicho la verdad? No, hablamos con Brigitte. Después de todo, le hemos salvado el pescuezo. Y tendría unas palabritas con Plasid. No vamos a dejar correr esto. Alvati. Cobronazo. Espero que le molen las sorpresas. Oh, sí. Bueno. Encima hemos subido a nivel. Eh joder. No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. No hay ahí. Bueno Me sorprende, ¿no? No, ahora no están En esos bandidos No me jodas Hace un salto Me he pegado una hostia Como si me hubiera hecho sangre Y vamos ¿Quieres hablar con Placid? ¿Eso quieres? Porque yo puedo llevar Después de ti Entré ¿Has vuelto? ¿Cómo? ¿Cómo consigues? ¡Me la has jugado! ¿Qué pasa? ¡Hace un salto! ¡Hace un salto! ¡Hace un salto! ¿Qué pasa? Sí, pero también veo Escaneos No es Raniou Oye, Pep No, no Aquí no estamos a salvo Tú debes ser, Brigitte Qué chungo es llegar hasta ti Tienes algo para mí Sabes lo del biochip, ¿verdad? Sí Y debemos ver cómo está ¿Qué sabes de lo mío? Más que Placid Seguro Reconociste el biochip Porque ya lo estabas buscando Tenemos que examinarte Si has sobrevivido en gym Es por el gym Haberlo pensado Antes de intentar liquidarme Si yo hubiera estado El chip nunca en peligro Si está en condición buena Ofrecemos buen precio Quizá más por Daño emocional El chip ya estaba jodido De hecho, si estoy aquí Es por eso ¿No funciona? No del todo bien La cosa es que no sé de nadie Que pueda sacarlo Sin que me juegue el pescuezo Como fuiste tú Quien encargó el robo Supuse que podría saber Cómo ayudarme ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? Evelyn Parker ¿Te suena de algo? Ah, muñeca Puta Ella nos encuentra Y te guía a nosotros Resulta que no es Completamente inútil Escucha ¿Me puedes ayudar o no? Sí, Nanku Pero aquí no Vamos a Krita Y nos darás acceso a Jib Cuando tengamos datos Haremos lo posible Por ayudarte ¿En serio? ¿No he hecho suficiente Por vosotros? No hay otra forma Para quitar Antes tenemos que examinar ¿Porque si la cagas Te quedas con las manos vacías? ¿Es eso? Te di palabra Te ayudaremos Entonces Te sigo Está claro que os mola este sitio Pero en serio No tenéis pinta De ser religiosos Dejamos dioses en Haití Pero aquí somos fuertes Sin ellos Por aquí ¿Cómo es que Placid No tenía ni zorra Del biochip? No lo reconoció En los escaneos Pocos de nuestra gente Saben de Compeki Plaza Pero Placid es J'enverde y va ¿De dónde vamos? Pronto verás Nunca le di la opción Bien Complicaría el trabajo Curioso, ¿no? Tiene pinta de que me van a violar ¿Sí? ¿Y la diferencia Con el net running normal? Interfaz muestra Capas de datos directas De la red Y se pueden leer Claro Runner básico Ve solo un mapa No ven bajo superficie Su tech Mala Vale, espera Antes quiero saber Para qué quieres a Silverhan Queremos contactar Con Alt Cunningham Sabemos ella Y Silverhan Muy cercanos Alt? El relic que protege Arasaka Única pista Para nosotros Alt Cunningham Ese nombre me suena Oh ¿De dónde? ¿De quién? De Johnny Aunque no sé mucho La verdad ¿Johnny? Davut en V Pues díselo Venga Que le diga que Lo nuestro El constructo está activo Así que John y yo Podemos charlar De vez en cuando Nosotros miramos eso también ¿Qué? ¿Crees que son alucinaciones? ¿Que tengo un amigo imaginario? Poco sabemos De cómo un engrama Puede existir En red neuronal De un mundo Pues te diré algo La cosa no mola Para el humano ¿Cómo vas a contactar Con Alt? Intentamos cortar Un fragmento único De engrama De Silverhandel Alty reconoce Si queda algo de humana Después de años Detrás del muro negro Ella contesta ¿Espera? ¿Qué? Nadie había dicho nada De cruzar el muro negro Yo acabo de decir Aquí Conecte Conexión está Johnny Parece que eres la carnaza ¿Te mola la idea? Sí, sí Tú haz lo que dice ¿Qué es lo que quieres De Alt? ¿Qué queréis? Alt es única Que Dax De su seguro Más allá del muro negro Cuando llegue cambio Queremos estar El lado Que gana ¿Cambio? Cuando se hizo Muro negro Creyeron que hielo Era suficiente Que mantendría Ahí a salvajes Fuera Lejos Pero tecnología No se puede detener Ahora catástrofe vuelve Eso seguro Y pronto Corporaciones Ellas no ven peligro Pero nosotros Estamos preparados El muro negro ¿Qué coño es eso? Lo se hace Sabe solo lo que Nedwatch dice Defensa final Contra Ias Después de guerra Gran victoria De humanidad Contra caos Vale Son los anuncios De Nedwatch Pero muro negro Es Ia también Y su orden Es que no deje pasar Nada En ninguna dirección Si Ias Pensaran como gente Pensarían que es traidor Oh, venga No me digas Que a la bañera Debemos prepararte Para el ciberespacio Tus neuronas No pueden con estrés No te escaquees Tú haz lo que dice No tengo intención De churruscarme contigo Adelante con ello No 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 Y ahora qué Don Johnny Paré Paré Plonger ¡Gracias! ¿Dónde estamos? Es nuestra BBS, Fortaleza Datos. Puente a red profunda. Es... está todo vivo de la hostia. Parece real. Ciberespacio siempre en movimiento. Respira. Interfaz ajusta flujo y reflujo de datos a capacidades de tu cerebro. Pero tú, eres un caso extraordinario. ¿Ves más de lo que veo yo? Sí. Ciberespacio es siempre... ...truebe. Bueno... ¿Y ahora? Todo listo. Mejoramos enlace con red neuronal de Silverhan. Poco tiempo, para coger fragmento. Debemos encontrar datos de alta. Solo alta. Debería ser solo. ¿Brigitte? No, lo salgo. ¡Abaña es Otaku encima! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ven a arrodillarla, arrodillarla de la sopa y quemarla? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven! El grupo no es tuyo. No eres un solista. Pero tú casi que sí. Eres el único que tiene un problema conmigo. Porque todos los demás ya están hasta los cojones. Ya pasan de hablar contigo. ¡Se te va la puta olla! ¿Sabes perfectamente de qué va todo esto? ¡Ni de coña! ¿Quieres cabrear a los de Arasaka hasta que acaben dándote plomo en pena? Pero soy el único que tiene una visión. Así que si no tienes otra mejor, ya te lo he dicho. ¡Que te den por culo! ¿Es por el concierto o Carrie? ¿Tenemos prisa? Míralo, qué cachondo se ha puesto. ¡Si, que chau! ¡Vamos! 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 Pues sí, tenía razón. Madre de labor hermoso. Qué pena que se haya acabado. ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Se acabó, Johnny. Hemos terminado, pero no podía desaparecer sin decir algo. No tienes por qué desaparecer. Yo siempre... ¿Estaré encantado de follarte cuando nadie más quiera hacerlo? ¿No has venido justo para eso? ¿No? A veces puedes ser un gilipollas, Johnny. Joder, vaya día me estás dando. Hoy no. ¿Cómo es posible que no pilles ninguna sutileza? En un artista es raro. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurái, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny. Asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas. Esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte a la saca. Ya entiendo. Crees que me tienes calado, ¿no? Sabes muy bien lo que quiero decir. Mírate, finges hasta para ti mismo. Seguramente es lo que mejor se te da, fingir. Tienes miedo, tú y Kerry. Cobardes. Yo soy el único que tiene huevos para enfrentarse a la saca. Y eso te acojona. Os acojona a todos. Claro, samurái, ese incomprendido por toda Night City. Eso, ahí está el problema. Estás confundida. Hemos venido aquí a follar como leones. No a psicoanalizarme. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. Lo único que somos. Tengo que ir a un sitio. Silverhand, ¡eh! Bien tocado, chum. Ahórralo, aunque no sé para quién. Mañana tocamos otra vez. Vámonos de aquí. Tómate algo con nosotros, campeón. Otro día, chumbas. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Eh? Johnny, Johnny. ¡Rustle! ¡Deja el mentado! ¡No! ¡Qué usted! ¡Dejadme, paz! ¡Jani! ¡Soltadme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú por aquí? No. Pero Gis la ha visto. Con un tío nuevo. Silverhand. Tengo aquí una cuenta con tu autógrafo. ¿Has visto a Rout? Está arriba. Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal. Gracias a yo. Hostia puta. ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! Creía que no querías hablar conmigo. No sé. Yo diría que estoy hablando contigo. ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda. ¿Se te olvidó a quién le diste el puto trabajo? ¿No querías matar a ese cabrón dos veces, por si acaso? Tres minutos para salir del edificio. ¡Guau! ¡Qué pasote! ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro. ¿Rout también está ahí? Sí, pero... Sí, ya. Reunión privada. Ya lo has dicho. Te prometo que seré súper discreto. Dios, odio esta puta ciudad. ¡Johnny! A ti no te conozco. No es problema. Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver. Necesito tu ayuda. Estamos esperando a un cliente. Un cliente que valora la discreción. Tanto que no ha aparecido ni él. Pues no tiene sentido quedarnos aquí. ¿Sigues cabreada por aquello? ¿Por qué, Johnny? ¿Por aquello de mentirme en mi puta cara y poner en peligro a mi gente? ¿O porque te estabas follando a otras tres a mis espaldas antes de que cortáramos? ¿Nuevo socio? La verdad es que exageran mucho cuando hablan de tu encanto. Quizás solo se esté apagando con la edad. ¿Tienes chamba para nosotros, Roquero? ¿O viniste solo para estar de al lado? Mira, sobre lo nuestro, ya lo sé. Pero no tenemos tiempo para... sentimientos. Yo no tengo prisa. Tengo un trabajo. Punto. Es urgente, pero tengo la pasta. ¿Y a cómo? No te metas. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora. Este Roquero habla de feria. ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo. Solo quiere joderme. La última vez que... Pues esta vez serás más inteligente. Pide los edis por adelantado. Entonces... ¿Cuánto Roquero? ¿Cuánto Roquero? ¿Cuánto Roquero? Es Sarasaka. Si preferís pasar, lo entenderé. Si querías captar mi atención, ya la tienes. Pero si vienes en busca de un descuento de carnales, no es mi pedo. Joder a las corpos bien jodidas. Eso lo hacéis vosotros por diversión. Por diversión, pero no de a gratis. Eso lo dejamos para los roqueros. Pago el doble de vuestra tarifa habitual. Triple. Y vienes con nosotros. Porque si ella no confía en ti, yo menos. Hecho. Trato hecho. Sí que era urgente. Johnny, ¿cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhound. Te vienes con nosotros. ¿Qué? Claro. Deja que me acabe esto. ¿Quieres jugar? ¿Conmigo? ¡Vamos! Se nota que eres popular. ¡Fuego! Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta versión? ¡DISPARAR! ¡Está cubierto! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! Mierda. Me mataron. La verdad es que sí. Es una pipa espectacular. Pero joder. Vamos a volverlo a intentar. 21 y 7. Vale. Yo creo que nos da tiempo para esta misión. Y terminaría por hoy. A ver. Se carga. Se carga. La propiedad corporativa. No me da pena. Se nota que eres popular. Está jodido, pero hemos estado en peores situaciones. ¡Al suelo! ¡No os rindáis! ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta vez, Johnny? ¡Me estás impresionando! ¡Ja, ja, ja! ¡Te confundí a eso que no echaba de menos! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Disparad! ¿Alguien más? ¿Eh? ¿No? Hay que irse ya. ¿Listos o no? Aquí vienen. ¡Maldito terrorista! Pero si es él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? Prensa. No lo conoces. ¡Solo estamos entrando en calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no ha cambiado mucho de 2020 a 2077. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más? ¡Eh! ¡Están atacando! ¡Esto solo aquí viene! ¡No! 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 ¡Disparad! ¡Ya me han cabreado! ¡Solo estamos entrando en calor! ¡Ya! ¡Por favor! Terminemos con esto rápido Déjame probar ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Ya veo por qué le traje nuestro lector ¡Muy bien! ¡Me lo vas a atacando! Te aconsejo que no la moleste ¿Qué le has hecho a Al? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida ¡Quítate de medio! ¡Alt! ¡Alt! ¡Vamos! ¡No me hagas esto! Está... ¡Joder! Johnny ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora Mostrarle la verdad No cambiará nada ¡No es mal! ¡Johnny! ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? Hay que irse Johnny Está muerto Vale, ahora entiendo El punto Eh, pues ha quedado fijado la esta ¿Pero bien? ¿Scooper? Antes de que reviena ¿Qué fue de él? Ni idea No volvimos a trabajar Tal vez porque le partiste la cara Para sentirte mejor Era un buitre Quería utilizar a Ant Desde el principio Cuando los de Arasaka Se la cargaron Para él Eso fue la guinta del pastel Joder La habría matado él Si no lo hubieran hecho ellos Todo por su historia de mierda La aclaración ¿Qué hizo Johnson con esto? ¿Llegó a hacer la publicación? Ni de coña Nunca me has contado Ni la mitad, sombrero ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé ¿Qué erais pareja? Que escribió la lucida Está muerta ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? El espíritu No está muerta Consiguió escapar ¿Y el cadáver? Alt huyó A la red ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo Al poco tiempo ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada En una subred De Arasaka Pero no podían hacerle daño Y me dijo Que no fuera a buscarla ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez Quería que lo dejara pasar Porque ya había palmado Bastante gente por la razón ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié Dos cargas de bronco Ahí estamos Luego volviste a la torre Alasaka El puto amor ¿Cómo sabes que? Alt sigue Ha pasado medio siglo Y te lo has tirado Encerrado en mi coso Netwatch Podría haber dado con ella Hace años Lo intentaron Créeme Pero sus sesos de mosquito No pueden enfrentarse A una IA libre Que sabe cómo piensa la gente Estaban muy ocupados Buscándole en el palacio de Cristal Pero ella estaba construyendo La ciudad fantasma Para Canetown Y Rogue te acompañó Joder Le pagué bien Lo dijiste tú Era la mejor Tenía contratos para elegir Pero por alguna extraña razón Le aceptó un encargo De un rockero Con instinto suicida Un puto rockero Al que Arasaka No paraba de joder de la vida Eran otros tiempos En aquella época Los mercs No solían venderse a los corpos Solo había que gritar Vamos a joder a Arasaka Y se corrían todos En los pantalones Incluida Rogue Los hijos del vudú Creen que está Más allá del muro negro Donde nadie puede tocarla Y mi chita está frita Por cruzarlo y llegar allí Para conectarse con él Y hablar con ella Bingo Un momento Nos ha parecido Más que un momento Pude ver Un buen trozo De la vida De Johnny Y de alguien Es posible Datos conectados A alguien Enlazados Con fuerte Traza de memoria Construido Muy fuerte Memoria Seguro activa Un potente Respuesta emocional Luego proyecta En tu consciencia Joder Ya te digo Que si es emocional ¿El constructo Cómo está? Muchos datos Y corromper Convencia Al de ser autóctico ¿Qué coño Significa eso? Bueno Ha funcionado Sí Extraemos fragmento De engrama De Silverton Que necesitamos Ahora listos Para contactar Con él Antes Debemos ir Más profundo Más allá De fronteras Más allá Pocos pasan A otro lado Y nadie Vuelve A uno Ella Es primera O sea Que no tienes Ni zorra De que hay Tras esa cosa Pero pronto Sabemos Y esas formas Que estoy viendo Y a salvarlos Sin restricciones Busca Cómo pasar He cumplido Mi parte del trato Ahora que toca Antes de que cruces El buro Quiero que me pites A John y Delphi No lo cruzamos Tú Llevas código A tu lado Joder Debería haberlo imaginado Nunca tuviste Alguna intención De ayudarte ¿Verdad? Esa es cosa Que no importa Tú serás Quien acaba Con todo esto No es que tenga Muchas opciones Pero Ve ¿Cómo paso Al otro lado? ¿Brigit? 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 Vale No puedo moverme ¿Brigit? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es el biochip? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe de largoostero en todas partes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, Schools! ¡Bla, bla, bla! Joder, Arasaka! ¡Bla, bla, bla! ¡Muerte a Micoshi! Pues sí que empiezas a sonar como yo. Con lo manipulador, egoísta y cínico que eres, no es que esté dando saltos de alegría. Cada vez que abres la boca, sube el pan. Sabes, en tiempos de crisis enterramos el hacha. Tal vez deberías confiar un poco más en mí. Cuando quieres, eres majo. Pones un poco de ganas y te arrochas carisma. Pero luego recuerdo que detonaste una bomba en el centro. Y que ni siquiera muestras arrepentimiento. Mi objetivo era Mikoshi. Quería destruirlo. Le dí a Saka tiempo de sobra para evacuar el edificio. Sabías que moriría mogollón de gente. No te engañes. Tú también has matado. ¿Ahora los números son tu problema? Es igual. Paso de discutir. Y lo que digo es que eres impredecible. Mira quién fue a hablar. Recuerda dónde estabas antes y piensa en lo que estás haciendo ahora. A este paso sabes cómo vas a acabar. No sé cómo voy a acabar. Yo solo quería ser una leyenda viva. Y ahora siento que estoy tipo de milagro. ¿Quieres demostrar lo que vales? Pues mira a la muerte a los ojos. ¿Aún estás a tiempo de petal? Sí, puede ser. ¿Qué sentiste cuando la palpaste? Estaba en la cresta de la ola. El fracaso no se me pasó por la cabeza hasta que llegó. La muerte es real ahora. Ahora la he asimilado. ¿Ahora? Pues has tardado medio siglo. En mi coche estuve... No sé... Dormido. No me cosqué de nada. Perdí la acción del tiempo. Como si no fumillera. Hicieron lo que quisieron conmigo. Solo recuerdo. Frío. Un negro vacío. Miedo. O... Tal vez tu muerte. ¿Por qué no la sacan? Construiría mi coche. Ojalá pudiera meterme en la cabecita de Saburo a la saca. Ja, ja. A la gente puedes comprarla o lavarle el coco. Pero solo en mi coche puedes verle las vergüenzas a su alma. Desmontarla y reprogramarla. Y menuda colección llevan ya. Le han pasado el almicida a unos runners de la hostia. Los controlan. Y ahora los estarán usando para vete a saber qué cojones. Sí que esto va de controlar a la peña. Qué sorpresa. Las corpos siempre han querido manconear al personal. Pero Saburo ha ido a más. Él quiere controlar a toda la humanidad. Voy entendiendo por qué odias ese sitio. No debería existir. De todo el mal que las corpos le han hecho a este mundo, mi coche se lleva la palma. ¿Sabes por qué? Ya te deja la cabeza tocada. Sin conciencia. Eso díselo a los conejillos de indias de los labrador de los corpos. No, es otra cosa. Lo peor es que te cambia la identidad y ni siquiera sabes que te has convertido en otra persona. Las corpos ya han reclamado este mundo y ahora nos reclaman a nosotros. No es por nada, pero tú me estás haciendo lo mismo que Arasaka en Mikoshi. Lo sé, y por eso quiero inventarlo. Venga, volvamos al tajo. De acuerdo. Puedo subir más. Pero no sabía que se podía subir nivel 20 todo, ¿no? ¡Ah! Míralo, el Calibur. Pero ya lo tengo. ¡Ah! Bueno, pues esto ya lo tengo más que listo. El día de la bestia, Santo Domingo. Sería para continuarlo ya. Pero no entiendo este bug, las cosas como son. Además, Pacífica es bonito si no fuera porque parece una zona de guerra, ¿eh? Tiene cara de mal follada. La negra, pues, la negra, vamos. Voy a ver si me dejan usar mi coche, si es carrera urbana. Bajera porque mira que rápido va. Mira, lo neutralizamos. Lo pegué de camino. Bajo del coche, explota y adiós. Ha sido lo más rápido que he visto. Las cosas como son. Por cierto, quiero agradeceros lo que estáis viéndome. La verdad, o sea, llevamos cuatro horas de directo y joder, me sorprende que me estéis viendo. Así que desde aquí quiero daros un profundo agradecimiento. Pero, de hecho, voy a aparcar el coche mejor porque ha sido bajarse y me ha explotado. Es que me encanta este. Esta arma es la leche, o sea, ahora lo saco. ¡Muere! ¡Muere! Me fastidia la colocación de botones. Es súper incómodo. Debería ser más fácil. Z, X, Y, o... Bueno, Z... No sé si es ni la Y. Era la C, creo. Pero es que la C, de hecho, es agacharse y talos. En fin. Queda yo ya. ¡Apá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Apá! ¡Papá! No voy a por el culo, me da igual Ale Ahí, aparca Vale 2500 De financiación Y ya Habéis visto como ha aparecido, ¿no? En Jordan, con un avance sobre las elecciones de Noticias N54 Tenemos resultados de los sondeos a pie de urna El vigente alcalde del partido devolucionista, Wendell Fox Obtuvo el 47,8% de los votos A pesar de ser acusado de participar en el asesinato de Lucius Rimes Anterior alcalde de Night City Pero en un reñido final El candidato federalista Jefferson Perales Ha ganado las elecciones con un 49,3% de los votos En su discurso de concesión El alcalde Hall le ha dado la enhorabuena al vencedor Ahora resta saber si Perales podrá llevar a cabo sus ambiciosas promesas de campaña Después de la pausa ¿Cuándo acabará de una vez la racha de derrotas de los cortes? El desfile empezará pronto Te espero ¿Dónde era otra vez? ¿Dónde los puestos? Pero no la líes, ¿vale? No, pero primero terminemos lo de Santo Domingo Opa, que curva más rara ha hecho Pero bueno, se entiende a lo mejor Es territorio, bueno Zona que ha llovido Aquí ya es seco Hostia Me salva de estrellarme por eso Y ahora tengo que llamar a Claire Aunque bueno, espera Primero guardamos Y son el 45, lo voy a dejar por aquí Me han dicho que bebo agüita a Ghost Así que bebo agüita Así que nada Llevamos 4 horas Lo voy a dejar por aquí Porque no quiero tirarme hacia 6 horas Tengo que cenar Desde aquí Los que habéis estado Quiero daros el agradecimiento Hemos, ha sido 4 horitas interesante Ha venido Crespo, Gengar Ha venido también por supuesto Maver, Madot Y bueno, también Era Ash Joder, es que no me sale el nombre completo Como era Ash Ash Chuchar Era como si que hacía coña Ash Chuchar Pero Ash Chuchar Desde aquí un agradecimiento a todos Y Ghost Que también ha pasado por aquí Por el tema de hidratación También mi agradecimiento Hemos guardado Estamos a nivel 25 Aún así Seguiré haciendo misiones Bueno, por si acaso Si, es el punto que hemos dejado Voy a salir del juego Hemos hecho todo Y vale Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Me tendréis más a menudo A ver si puedo terminar ya La serie de Cyberpan Muchísimas gracias por haber estado Y... Nos vemos en el próximo vídeo Deosbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!